hoy vamos a ver qué le pasa al amigo vamos a ver lo vemos bien preocupado lo vemos bien preocupado al amigo pero no sé qué pasa amigo no sé qué tiene usted que no ves que está quemado está quemado pero está quemado dice pero que está quemado pues sí está quemado que no ves que está quemado para vender ah ya ya le entendí que querés que esté con una sonrisa de justo aquí hasta las orejas ay sí como si yo hubiera vendido un gran paquete aquí de dólares por favor de plano vos la pregunta que me venís haciendo vos si es ya pues si le creemos si está quemado para vender ya no tenés nada más que hacer vos no vos sos solo porque ahí me vení grabando ni me avisabas mira ponen buenas caras que te vengo grabando y ustedes que me ven si es verdad qué bonito ustedes como andan bien empapelados en la bolsa les es fácil pero para mí no no he vendido nada es broma chicos todo es broma todo es actuado buenas vibras bendiciones chicos la verdad es que sí hemos vendido más o menos nunca se rinde chicos así que ahí estamos y todo es puro show